Bueno, buenos días. Con el permiso del tribunal voy a realizar la exposición de la tesis y doctora de la combinación de una terapia simática con nanotecnología para el tratamiento del cáncer, dirigida por los doctores Miguel Sáenz de la Sánchez y Cristina Miendo González. Empezaré con una introducción sobre el tema de desarrollar. Un tumor es un conjunto de células que presenta una proliferación descontrolada. Debido a su elevada tasa de división, en esta población se van a acumular computaciones, algunas de las cuales le van a conferir ventajas a la población que la convertirán más agresiva. En función del comportamiento, los tumores se dividen en benignos y malignos. Los benignos son aquellos que permanecen en su localización original, mientras que los malignos son capaces de invadir otros tejidos u órganos mediante un proceso conocido como metástasis. El cáncer hace la influencia de este subcordino. Según el mérito de célula afectada, los tumores se dividen en carcinomas, sarcomas, leucemias, linfomas y comores noctodérmicos, aunque de todos ellos los más comunes son los carcinomas. En 2018 se estima que se diagnosticaron 18,1 millones de casos y que se produjeron 9,6 millones de muertes a nivel mundial a causa de esta enfermedad. El cáncer de pulmón fue el más común y el que más humoral era ocasionado, seguido por el cáncer de mama y el colorectal en cuanto a incidencia y por el colorectal y el de estómago en cuanto mortalidad. Este trabajo se ha focalizado en tres tipos de cáncer, de páncreas, colorectal y biogastomas. El cáncer de páncreas se divide según el componente que se ve afectado. Los tumores exoglíos son los más comunes y dentro de ellos el adenocarcinoma ductal comprende el 85% de todas las menoplasias pancreáticas. Otros tumores exoglíos y exoglíos comunes son el adenocarcinoma acinar y la menoplasia micinosa-papular y traductal. Los tumores endocrinos se clasifican en función de si son capaces o no de generar hormonas. Los funcionales se nombran según la hormona que generan en exceso. Así se encuentran los insuminomas, glucabonomas, astrinomas. Los dos funcionales son los tumores endocrinos más comunes y también los demás adversos. En cuanto a ginecología, este tipo de cáncer presenta baja incidencia y elevada mortalidad. El mal pronóstico de esta enfermedad se debe a que por su parte de sintomatología en etapas tempranas se diagnostica una vez ya no puede ser estirpado. El cáncer colorectal surge a partir de unas lesiones conocidas como bólicos, que son agrupaciones de células displásicas en las que se van acumulando mutaciones. Generalmente, se produce una mutación inicial en el gen supresor de tumores APC, seguida por una mutación en el oculto de encargas. Estas dos mutaciones tardan para un proceso de expansión clonal que genera la aparición de unas mutaciones sumórmicas que finalmente de la mutada aparición del cáncer colorectal más común es el atenocarcinoma, que comprende el 95% de todos los casos. Dentro de los anterocarcinomas se encuentran el mocinoso y el de células en anillo de sello, siendo este último más agresivo. Este tipo de cáncer presenta elevada incidencia y elevada mortalidad. Suele ser más común en hombres y aparece más en los países desarrollados. Al igual que el anterior, se trata de una enfermedad asintomática hasta alcanzar etapas avanzadas, por lo que es muy importante hacer controles cerebrales. Pero el principal problema es que entre el 30 y el 50% de los pacientes sufren una recaída, disminuyendo la eficacia de los tratamientos externo-intensibilizados. Los tumores cerebrales se clasifican en función de si afectan o no a células de la vida. Los gliomas son los más comunes y dentro de ellos encontramos astrocitomas, oleocicodentropiomas, ependimomas y gliomas del trono encefálico. Los astrocitomas son los gliomas más comunes y se clasifican según el grado. Los tumores de bajo grado presentan un crecimiento lento, mientras que los de alto grado son más agresivos y tienen por tanto peor perróstico. Así los astrocitomas se dividen en el pirocítico, difuso, anaplásico y glioblastomas, siendo este el más agresivo. Existen una serie de alteraciones genéticas utilizadas en clínica para determinar el pronóstico y en muchos casos incluso el tipo de tumor. Las más conocidas son la mutación NG y DH, que suele estar presente en tumores de bajo grado y se asocia con buen pronóstico, la mutación en el promotor del GEN, NGT, que causa su silenciamiento disminuyendo la capacidad de las células de reparar los daños causados por los tratamientos y la co-delección de los brazos cromosómicos 1P19, que en tumores de bajo grado implica mayor sensibilidad a quimioterapia. Este tipo de cáncer, al igual que el pancreático presentaba incidencia pero elevada mortalidad. Suele ser común en niños y adultos jóvenes y para los glioblastomas, que son los más legales, hoy en día no existe un tratamiento efectivo. La mayoría de los pacientes no superan el año de vida desde el diagnóstico y únicamente el 5% sobrevive más de 5 años. En los últimos años se están investigando en el desarrollo de nuevos tratamientos más específicos y efectivos. La terapia génica o enzimática suicida consiste en dirigir una enzima o el GEN que la curifica hace el tumor y ha continuado en la situación administrar un prófagno o inocuo que ha de ser sustrato de la enzima y que alentar el contacto con ella de mejorar el fármaco antinacénico. Con este tipo de tratamiento se puede lograr una elevada selectividad hacia las células tumorales aumentando la concentración de fármaco activo en la región tumoral y disminuyendo así el análisis en el tejido sano. Otra ventana es el efecto espectador que implica la destrucción de las células adyacentes a las que han incorporado la enzima y además el prófagno al serino no tiene por qué ser específico de la región tumoral. Para obtener una elevada eficacia de este tipo de tratamiento hay que realizar una correcta selección de la enzima, del prófagno y del sistema de transporte. En cuanto a la enzima hay que tener en cuenta su origen y debe presentar una elevada actividad catalítica. El prófagno debe ser eficiente y específico de la enzima y tanto él como el metabolismo tóxico que hace él debe tener unas propiedades de distribución para maximizar el efecto espectador y aumentar la efectividad del tratamiento. El sistema de transporte debe ser específico de la región tumoral y por sí mismo no debe ser toxo, tóxico ni monogénico. Este trabajo se ha centrado en el estudio de la enzima de aminoácido oxidasa o DAO que cataliza la oxidación de aminoácidos produciendo un alfaceto ácido y liberando a un óleo. Esta enzima es una clave proteína por lo que tiene que llevar un miedo al dinucleotido de flamina adenina. Cuando ocurre la reacción este se reduce y tiene que volver a oxidarse para continuar funcionando. Cuando se produce esta reoxidación se libera agua oxigenada, un potencial inductor de especies reactivas de oxígeno. La acumulación de especies reactivas de oxígeno en el interior celular se conoce como estrés oxidativo y puede causar daños en el material genético, las proteínas, los líquidos e incluso algunos órganos. Se conoce que las células tumorales tienen mayores niveles de radicales libres que las normales. Esto se debe a su mayor requerimiento energético para poder mantener las condiciones de prolifización y división celular. Pero esta característica también las vuelve más susceptibles a la muerte causada por tratamientos oxidativos como sería el caso de la A. Un buen sistema de transporte serían las nanopartículas, que deben ser biocompatibles, estar bien caracterizadas y ser estables sin tiempo. La inmovilización no solo permitiría dirigir de forma específica la enzima del tumor, sino que además aumentaría su estabilidad y se sabe que muchas nanopartículas son capaces de atravesar barreras biológicas como la matriz de fábrica. Existen dos métodos de inmovilización, aunque nosotros nos hemos centrado con más, menos, no covalentes, puesto que son más suaves y sencillos, no requieren la modificación de la proteína, ya que en la mayoría de los casos son regresibles. Según el material del que estén formadas, las nanopartículas se clasifican en inorgánicas y orgánicas. Entre las inorgánicas encontramos nanocápsulas, nanopartículas de sílice, de oro, quantum dots, nanopartículas de óxido de hierro y de óxido de aceite. Dentro de las orgánicas se encuentran los ricosomas, poligleosomas, micelas, nanopartículas poliméricas, nanopartículas, 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 nanopartículas y nanopartículas eutíricas sólidas. La enzima se ha obtenido partir de bacterias transformadas con el plásmido PCPC21, que contiene el gen que codifica la enzima quimérica CELIC-AM-DAO. El dominio CELIC-AM es el extremo C-terminal de la piedad salvin-AM de septococcus neumoni, que confiere elevada afinidad con la orina y anagos. La DAO utilizada procede de productor ubracacilis. Debido a su elevada filial acalítica, ha preparado una interacción estable y comportado, ya que representa una estereosubicividad absoluta. Como le he dicho, al entrar en contacto a la enzima con un negrinomácido, que en nuestro caso es la de alabina, se produce estrés oxidativo. Otras enzimas inductoras de estrés oxidativo son la glucosa oxidación y las antinóxidas, pero a diferencia de la DAO, el sustrato de estas dos está presente en el organismo con muy altas concentraciones, lo que generaría una producción de oxigenada descontrolada. Gracias a la unión del dominio CELIC-AM-DAO, CELIC-AM, la enzima, junto a inmovilizarse en nanopartículas magnéticas, funcionalizadas con dietidobinetanol, que es un análogo de la gloria. Anuras mentales de las nanopartículas magnéticas incluyen la posibilidad de utilizar un campo magnético externo, bien para dirigir la enzima frente al tumor o para producir hipertermia. Además, las nanopartículas magnéticas pueden ser visualizadas por resonancia magnética del mágico. Un tratamiento oxidativo, como en el caso de la DAO, suele inducir muerte celular. Los tres principales mecanismos de muerte celular son la apoptosis, la microposis y la autofagia. Durante la apoptosis, se produce la fragmentación de la ley, la compensación de la cromotida y la cromación de imaginaciones en la pregrana plasmátora. Finalmente, los componentes celulares son liberados en pequeñas vesículas, que son reconocidas por los macrófagos que haces a la estenolización de fosfatulose. La necrosis se reduce como consecuencia de un daño repentino. La célula se va pinchando, se van formando poros y finalmente, la membrana plasmática sílice se libera el contenido celular. En la autofagia, los componentes celulares y proteínas que se van a degradar se cloran en pequeñas vesículas que van creciendo hasta dar lugar al autofagosoma, que se va a fusionar con el gisosoma, que es el que contiene las enzimas hidrolíticas para misar los componentes celulares. En los últimos años, se han identificado variaciones en estos tres principales mecanismos de muerte, dando lugar a un amplio ramo de mecanismos de muerte con características comunes y estrechamente relacionados entre sí. El principal problema de los tratamientos anticancerígenos es el desarrollo de resistencias como consecuencia de la heterogeneidad circular del microambiente del tumor y de la presencia de células madres tumorales. Los principales mecanismos de resistencia son la resistencia a múltiples fármacos, que implica una menor absorción del fármaco, con una mayor absorción del mismo, la inactivación del fármaco y avancación modificando su metabolismo de tal forma que nunca llegue a activarse o se degrade muy rápidamente, la inactivación de la diana, disminuyendo su expresión o modificando su conformación, e incluso algunas células tumorales pueden presentar potenciador los mecanismos de reparación de los daños causados por los tratamientos o tener inhibidos determinados tipos de muerte celular. A continuación, voy a leer los objetivos establecidos en el trabajo. El principal objetivo es evaluar una terapia enzimática basada en el uso de la DAO con una metodología como tratamiento anticancerica en un cartinoma de páncreas, colorectal y leoblastoma. Para el desarrollo del trabajo se establecieron cinco objetivos específicos. El primero, evaluar el efecto antiproliferativo de la DAO, tanto libre como formabilizada, en líneas celulares de la instintología. El segundo, determinar el tipo de mecanismo de muerte celular inducida por la DAO. El tercero, caracterizar a nivel molecular las líneas celulares resistentes a la muerte inducida por la DAO. El cuarto, estudiar el efecto producido al combinar DAO con otros tratamientos antipumorales. Y el quinto y último, evaluar la expresión de los genes implicados en la resistencia a DAO en biopsias de pacientes. Seguidamente, voy a mostrar la principal metodología utilizada. Para estudiar el efecto de la DAO, se realizaron ensayos de proliferación celular por MTT, análisis de la distribución del ciclo celular por citometría del grupo y ensayos de viabilidad basados en la integridad de la membrana plasmática. Para estudiar los daños inducidos por el tratamiento en las primeras horas, se midieron los niveles de radicales tubibles en el interior celular, utilizando la sonda de hidrolo-hidrofloresteína de cetato. Se midió el daño en el ADN a través de la foscopilación de la estona H2AX. Y se estudió la ruptura de la membrana plasmática, tanto con un ensayos de actividad de la actitud de cirogenasa, como utilizando el yogur de propilio, que no es capaz de atravesar la membrana. Para estudiar la escolarización de la membrana mitomotial, se utilizaron dos sondas progestentes, el mitotraque, el green y el red. Para profundizar el mecanismo de montecelular, se realizaron ensayos de amersinartico, se estudió la localización del factor inductor de apoptosis mediante inmunocitoquímica y se realizaron ensayos de lisao para medir los niveles de foscopilación de determinados proteínas. Para investigar el mecanismo de resistencia, se silenciaron determinados genes antes de medir el tratamiento mediante transfecciones con arraines interferentes y se realizaron análisis de expresión genica por PCR cuantitativa a tiempo real. La DAO también fue combinada con otros tratamientos utilizados en clínica, como radioterapia, inmunoterapia utilizando el parma con carmustina, glicosatina y DT, que es un inhibidor de palo. A continuación mostraré los resultados más relevantes del trabajo. Para determinar el potencial anticancerígeno de la DAO, se realizaron ensayos de proliferación celular en líneas de carcinoma de macros exotino, colorectal y gliolastomo. Las de gliolastomo se dividieron en aquellas que eran comerciales y aquellas establecidas a partir de cultivos primarios en nuestro grupo de investigación. En todas ellas se observa un efecto antiproliferativo dependiendo de concentración, pero la sensibilidad fue variable. Generalmente, las líneas de clorastomo fueron menos sensibles. Respecto a esto, cabe destacar que las líneas celulares establecidas de cultivos primarios no presentaban mutación en el gen IDH, lo que se asocia una mayor agresividad, mal pronóstico y baja sensibilidad a los tratamientos. Concretamente, las líneas celulares con mayor valor de IC50, es decir, las más resistentes, fueron ACT-29, T98 y la línea de gliolastoma, T48. Para determinar si la capacidad antiproliferativa se debía a un efecto citotóxico o citostático, se analizó la distribución del ciclo celular. En la figura se muestra el porcentaje de células en las diferentes fases del ciclo celular, tras haber restado el porcentaje obtenido en el control, de tal forma que las barras ascendentes implican un aumento del porcentaje de células y las descendentes una disminución. Generalmente, el efecto de la barra fue citotóxico, causando un aumento del porcentaje de células en fase sub-G1, que se asocia con muerte cerebral. De nuevo, creo que las líneas celulares de gliolastoma fueron generalmente menos sensibles que el acercarcinoma de patulas y coli, aunque aquellos que tuvieron una menor acumulación en fase sub-G1 fueron HS7-66T y HT24. Para comprobar si estas líneas celulares eran resistentes o simplemente requerían de más tiempo de tratamiento, se permitió el ensayo aumentando el tratamiento con la dago a 48 y 72 horas. En HS7-66T y HT24 únicamente se observa un ligero aumento del porcentaje de células en fase sub-G1. En cambio, el T98, que era moderadamente resistente, sí que se llegaron a alcanzar los niveles de muerte celular observados en las líneas celulares sensibles. También se estudió el porcentaje de muerte celular inducido por la dago mediante la integridad de la hormonada plasmática y este ensayo confirmó a HS7-66T y a HT29 como las menos sensibles. En cambio, con T98 se obtuvieron niveles de muerte celular muy similares al resto de líneas celulares sensibles. A continuación se analizó el efecto en modelos celulares no tumorales y en la mayoría de ellos apenas hubo variación en la distribución del ciclo celular. Únicamente en MR90 de fibroblastos se produjo un ligero aumento del porcentaje de células en fase sub-G1. Estos resultados nos indican que la dago es más efectiva en los modelos tumorales que en los no tumorales, con cual supone una gran ventaja. Al inmovilizar la dago en nanopartículas magnéticas, antes de comprobar su objetividad quisimos ver si las nanopartículas utilizadas eran tóxicas por sí mismas. Para ello utilizamos diferentes concentraciones de dago en nanopartículas. El resultado se analizó mediante NTT y mediante ensayos del ciclo celular y en ninguno de los casos hubo variaciones significativas con respecto al control, lo que nos indica que las nanopartículas por sí mismas son diferentes. A continuación se realizaron los ensayos de proliferación celular y en este caso vimos que la encina inmovilizada era más efectiva que la libre, teniendo menores valores de 15-50. Las mayores diferencias se observan en las líneas celulares del glioblastoma. Al analizar el porcentaje de células en fase sub-G1 de glucóbicos, un aumento de la eficacia cuando utilizábamos la encina inmovilizada. Las mayores diferencias se observan en las líneas celulares del glioblastoma, tal y como indicaban los resultados de los MTTs. En cambio, también hubo grandes diferencias en algunas líneas celulares de calcinoma de páncreas y por la pesada de que los resultados de los MTTs las diferencias eran más sutiles. En cuanto a esto cabe destacar que el efecto de la enzima libre con tan solo 24 horas de tratamiento ya es muy elevado, de tal forma que al aumentar el tipo de tratamiento 72 horas como es el caso de los MTTs, es posible que el efecto de la enzima libre e inmovilizada sea igual. Para comprobar si esto era así, se repitieron los MTTs con 24 horas de tratamiento. Tras ello, disminuyó la eficacia de la enzima, pero se maximizaron las diferencias entre enzima libre e inmovilizada, lo que se muestra por una mayoría diferencia entre los valores de IC50. Para comprobar si esta mayor efectividad se debía un aumento de la estabilidad de la enzima, la enzima tanto libre como inmovilizada se ocupó 37 grados durante diferentes tiempos antes de ser añadido sobre las células. En ambos casos se vio un descenso del efecto de la enzima, pero con la enzima inmovilizada este descenso se produce más lentamente, lo que nos indica un aumento de su estabilidad. Como ya he mencionado, la inmovilización se realiza por afinidad, es decir, un método no coherente, por lo que existía la posibilidad de poder liberarla de esta variación recorrida. Para poder comprobarlo inicialmente, la enzima libre enmovilizada se combinó con diferentes concentraciones de colina para ver si está teniendo un efecto inhibitorio sobre la enzima. En ninguno de los casos se observó variación del efecto de la enzima. En cambio, al utilizar DAO inmovilizada que había sido incubada previamente con la colina para poder liberarla de la enzima y esta fuera descartada con el sobrenadante, sí que se observó que la enzima iba perdiendo su efecto, lo que nos indica que gran parte de ella había sido descartada. Por último, la enzima se moviliza también en mano partículas de oro y en cápsulas de afinado, pero en ambos casos el efecto fue significativamente menor que lo observado por la enzima libre. Para iniciar el estudio del mecanismo de muerto celular general por la DAO, en un principio se migró el aumento de los radicales libres en el interior celular durante las primeras horas de tratamiento. Este aumento correlaciona positivamente con un aumento del daño del ADN y con la descolarización de la membrana mitocondrial en todas las reuniones celulares estudiadas. La descolarización de la membrana mitocondrial puede ser causada por una entrada de calcio en la mitocondria. Para comprobar si la movilización intracelular de calcio es necesario para que la enzima tenga efecto, se utilizaron dos quedantes, el BTA, que se mantiene en el exterior celular, y BAPTA-N, que es capaz de atravesar la membrana plasmática. Mientras que con el BTA apenas hubo variaciones del efecto de la DAO, tras el predestatamiento con BAPTA-N, se produjo un descenso significativo de la muerte inculcida por la DAO en varias líneas celulares. Este resultado sugiere que la descolarización de la membrana mitocondrial, en algunos casos, está siendo causada por la entrada de calcio a la mitocondria. Mientras que en otros, es posible que los radicales libres actúen directamente sobre la membrana mitocondrial, causando su descolarización. También se estudiaban los daños en la membrana plasmática tanto utilizando yodule de propilio como en el serio de actividad de la membrana de silomenasa. Ambos estudios coinciden en que 6 horas de tratamiento son suficientes para causar la ruptura de la membrana plasmática en células de carcinoma de páncreas y colon, mientras que no hubo grandes diferencias en las líneas celulares de hidroblastoma, con la excepción de la línea celular de 98. Este dato nos indica que la DAO induce una muerte de tipo necrótico en de las células de carcinoma de páncreas y colon y una apoptosis en las de greoblastoma, con la excepción como ya mencionado de la escena del reloj. Para continuar profundizando el tipo de muerte celular inducido, se utilizaron inhibidores de diferentes mecanismos de muerte, pero únicamente el inhibidor general de casfases causó un descenso significativo del efecto de la DAO en los modelos de greoblastoma, corroborando lo que habíamos observado en la diaposición anterior. Para confirmar la muerte celular apoptótica, se realizó un ensayo de lexina, en el que vimos que todos los modelos de greoblastoma se producía un aumento del porcentaje de células en la apoptosis central. Los dos principales vías de activación de la apoptosis son la ex clínseca y la endulis. Sin embargo, se conoce que tanto el estrés oxidativo como el daño del ADN suelen activar la vía inclinense, en la que además se produce la descolarización de la temperatura mitocondrial que ya hemos visto y la salida del factor inculpeo de la apoptosis de la mitocondria hacia el núcleo. Para comprobar si esto ocurría, realizamos una inmunocitoquímica. Y efectivamente, en los dos modelos de greoblastoma estudiados, se observó un aumento de los niveles de ácido en el interior mundial tras 6 horas de tratamiento. Este resultado nos indica que la DAO induce la activación de la apoptosis intrínseca en las líneas celulares de greoblastoma. Con respecto a las líneas celulares de cáncer de páncreas y colos, se habrá observado que se producía el daño del ADN, la ruptura de la membrana plasmática y la descolarización del membrano mitocondrial y que ninguno de los inhibidores utilizados bloqueaba la muerte inducida por la DAO. Estas características son comunes de un mecanismo de muerte celular conocido como partanatos, en el que un daño muy grande en el ADN induce desde la activación de par que conlleva la descolarización de la membrana mitocondrial y la traslocación de aire de la mitocondria en nombre. Para profundizar en este mecanismo de muerte celular, inicialmente se utilizó un inhibidor de par junto con el tratamiento con DAO. Y en varios líneas celulares se observó un descenso significativo de la muerte inducida por la DAO, lo que nos indica la importancia de la activación de par para que la DAO tenga efecto. A continuación, se estudió la localización de aire, y en este caso únicamente se observó un gran aumento de los niveles de aire en el interior del núcleo en RWP1. También hubo un aumento significativo aunque más ligero en IMPC2 y en SWP620, mientras que en SWP480 apenas hubo cambio. Cuando hablamos de cambio, me refiero a los niveles de aire en el interior del núcleo, porque en estas líneas celulares sí que se observó que aire quedaba localizado en la región perinuclear, lo que podría estar indicando que necesitara más tiempo para llegar a entrar, aunque se colocará ahí por alguna otra razón. Sin embargo, nuestro resultado solo permite confirmar partanatos en la línea celular en RWP1. Aunque hemos visto que el mecanismo de muerte activado por la DAO depende del tipo de tumor y en algunos casos incluso de la línea celular, hemos realizado un esquema general. Inicialmente, la oxidación de la D-alabina causa la producción de agua oxigenada. El aumento inactual de los radicales libres induce daños en el ADN y la salida de calcio del retículo endoplasmático que el citosol. Este calcio a continuación se dirige hacia la mitocombia, donde induce la despolarización de la membrana mitocondrial, que promueve una producción adicional de radicales libres. La disminución del potencial de la membrana mitocondrial también causa la salida de EF de la mitocondria y su deslocación hacia el núcleo, donde se produce la condensación de aratomarina y la fragmentación del ADN. Por otra parte, cuando también el ADN es muy elevado, se produce la hiperactivación de PAR, que conlleva la acumulación del polímero PAR en el citosol y de nuevo este causa la descolarización de la membrana mitocondrial y la deslocación DEF de la mitocondria hacia el núcleo. Resultados observados en las organomías celulares indican que, además, la radicales libres también podrían estar actuando directamente sobre la hormona mitocondrial causando su descolarización. La muerte inducida por la DAB, ya hemos dicho, que se debe a la producción de agua oxigenada. Para determinar si era equiparable el efecto del tratamiento con DAB con la adicción directa de agua oxigenada, se realizaron ensayos de proliferación celular y, en este caso, ya vimos que el patrón de sensibilidad era diferente. Por ejemplo, HT25D, que era la más resistencia dada, en este caso, es una de las más sensibles. Al analizar la distribución del citocelular, vimos que el efecto, en lugar de ser citotóxico, en este caso, era citostático causando un bloqueo en la fase Q2M. Únicamente, en la línea celular, en el hidrogras, como a 18, se observa un ligero aumento del porcentaje de células en fase Q1. Pensamos que la diferencia de efecto se debía a una diferente cinética del aumento de los radicales libres. Y, de hecho, el comprobador fue así. Con el agua oxigenada, el aumento se producía más rápidamente, era más elevado, pero también descendía más rápido. Esto se explica porque la DAB va a ir induciendo la radicales libres de forma lente y progresiva durante todo el tiempo que se activa, mientras que el agua oxigenada generará un pico inicial de radicales libres muy alto, que también descenderá rápidamente conforme vayan los componentes. Para continuar profundizando en el mecanismo de muerto celular, se estudió la activación de las tres principales máquinas. Las máquinasas de receptores de señales extracelulares, las máquinasas de interminar y las máquinas de 32. Las primeras son las más afectadas en cáncer y participan en procesos de proliferación y supervivencia. Junquinasas 738, en cambio, se activan en respuestas 3 y participan también en procesos de muerte celular y en la inflamación. Al estudiar los niveles de activación de las tres máquinasas en una línea celular sensible y una resistente, se observa que en la sensible con 30 minutos de tratamiento se produjo un gran aumento de reactivación de las tres máquinasas, mientras que en la resistencia de estos cambios fueron más sutiles. Para determinar si esta aumento estaba relacionada con el efecto que tenía la DAO, se utilizaron inhibidores de los tres tipos de máquinasas. Mientras que el inhibidor de RK y el que indica el sanción tuvo efecto, el inhibidor de 38 causó un aumento significativo del efecto de la DAO en varias líneas celulares, lo que indica un papel protector de las máquinas de 38. El tercer objetivo consiste en determinar el mecanismo de resistencia observado en algunas líneas celulares. Para ello se estudiaron los niveles de radicales libres, el daño en el ADN y la descolarización de la membrana mitocomial. Se utilizaron las líneas celulares H7, H7, H7 y H7 y H7 y H7, que eran las más resistentes y la línea de hidrogastoma 40, que eran moderadamente resistentes. Pero ahora voy a centrarme únicamente en los dos niveles. En el caso de H7, H7 y H7, H7 se observa que se produce el aumento de los radicales libres y del daño en el ADN, aunque en niveles ligeramente inferiores a los observados en las líneas celulares sensibles. En cambio, apenas se observó, despolariza cierta la membrana mitocomial. En el caso de H7 ocurrió todo lo contrario. El aumento de los radicales libres y del daño en el ADN fue muy ligero, pero sí que se observó. La descolarización de la membrana mitocomial. Estos resultados nos indican que los mecanismos de resistencia en ambos son diferentes. Puesto que habíamos visto un papel protector de la P38, en este caso volvimos a utilizar el inhibidor y de nuevo vimos que aumentaba la aumenta celular intensidad por la DAD. En esta diapositiva voy a centrarme únicamente en H7 si existe. Para determinar el mecanismo de resistencia, en un principio medimos los niveles de activación de N-papaveta, que está relacionado con la supervivencia y ha regulado positivamente por P38. En este caso vimos que tras una hora de tratamiento con DAD, la activación de N-papaveta en H7 si existe era significativamente superior a lo observada en las dos líneas celulares de cáncer de páncreas sensibles. A continuación, se analizó la expresión génica basal estudiando varios genes. El gen que codifica NRC2, que está relacionado con supervivencia y que regula positivamente la expresión de genes relacionados con la respuesta al estrés como un gen 1 y genes relacionados con la resistencia a útiles fármacos como AVEC1. Y también se estudió el gen de la catara, que es la principal enzima de retoxificación. En todos ellos, se observa que la expresión basal es significativamente superior en HS7 si existe que en las dos líneas celulares de cáncer de páncreas sensibles. Para ver si esta mayor expresión de activación estaba relacionada con el mecanismo de resistencia, inicialmente se inhibió en el papaveta antes de medir el tratamiento con DAD y mientras que en HS7 si existe se observa un aumento significativo de la muerte celular, esto no ocurrió en ninguna de las líneas celulares de cáncer de páncreas sensibles. A continuación, se silenció la expresión del gen NRNFE2N2 y tras ello se añadió el tratamiento con DAD observando de nuevo un aumento significativo del efecto. También se silenció el gen de la catarasa y volvimos a ver un aumento de la muerte reducido por la DAD en HS7 si existe que no ocurría en el roguero RT1. Con respecto a este resultado, me gustaría destacar que antes de añadir el array interferente únicamente con el tratamiento, los niveles de catarasa en HS7 si existe que ya eran muy derivados aumentaron hasta casi cuatro veces mientras que esto no ocurrió en el roguero RT1. Estos resultados nos indican que el mecanismo de resistencia de HS7 si existe está relacionado con la detoxificación y con la respuesta al estrés y la inflamación. A continuación me centraré en HS7 si existe en HS7 si existe en las líneas celulares de cáncer de colon no hubiera diferencias significativas en cuanto a expresión. Sin embargo, habíamos observado que el GTX2 está sobreexpresado en HS7 y que en la literatura se lo relaciona con la resistencia humana. Por ello, medimos su expresión y vimos que efectivamente era superior en HS7 y que en la autoridad de cáncer de que fueron sensibles. A continuación, el gen fue silenciado y de nuevo observamos un aumento significativo de defensa de la DAW en HS7 que no ocurría en HS620 a pesar de que esta línea también tenía altos niveles de expresión del GTX2. Esto indica que la resistencia de el GTX2 viene mediada tanto por P38 y en el caballeta como por la elevada expresión de la proteína antioxidante en GTX2. El cuarto objetivo consiste en estudiar la combinación de DAW con otros tratamientos antitumorales convencionales. Es muy importante estudiar la combinación de tratamientos que pudieran actuar de forma sinéptica, puesto que la monoterapia sabe mostrar algo que no siempre es efectivo y que suele conllevar al desarrollo de efectos secundarios de los quino resistencias. Al combinar bajas de oxígeno con radioterapia, que también causa radicares migres y danina de ADN, se observó una potenciación del efecto en RWP1 y en la línea de guerra estomba 18. A continuación, se combinó la DAW con quino terapia utilizando el fármaco Karmustina, que es un agente alquilante de ADN utilizado frente a tumores cerebrales. En D98 vemos un claro efecto sinérgico, mientras que en la línea de leoblastoma 37 no hubo cánus en el efecto. Al combinado con tricostatina, que es un inhibidor de desacentilasa tristonas, que causan muerte y que distribuyen la capacidad de las células de reparar los daños inducidos por los tratamientos. Se vio una potenciación en la línea de leoblastoma 18 y 37, mientras que en el resto de líneas celulares estudiadas el efecto fue aliquímico. Por último, ya habíamos observado que ocurría el inhibidor PARC en modelos celulares de cáncer de páncreas y coro. Aquí nos centramos únicamente en los biolastomas y vimos una potenciación del efecto en las tres líneas celulares estudiadas. El quinto objetivo consiste en determinar si los genes que están implicados en la resistencia a la DAW estaban altamente expresados en biopsias de pacientes, lo que podría suponer un problema de la DAW como tratamiento anticarcelíneo. Puesto que no disponíamos de un amplio número de biopsias, los datos se complementaron con resultados extraídos de la base de datos UALCAM. En la parte izquierda de la diapositiva se van a mostrar las gráficas de UALCAM y a la derecha los análisis de expresión genica realizados en líneas celulares y biopsias de los tres tipos de tumores con respecto a la expresión observada en la línea celular resistente. Así, con respecto a la gente que codifica la proteína NRP2, únicamente vimos una expresión similar a HSC de CCCD o incluso superior en líneas celulares y biopsias de bioblastoma, lo que nos indica que la expresión de CCCD debería ser tenida en cuenta para un posible tratamiento con DAW en este tipo de tumor. Además, los datos de WALCAM también indican que NRP2D2 está altamente expresado en los bioblastomas con respecto al tejido no tumoral. En la bibliografía también se indica que en los idiomas la alta expresión de NRP2 se asocia con migración, invasión y renovación de las células tumorales, que su silenciamiento disminuye la proliferación celular y que, además, la mayor expresión se observa con un mayor grado de bioblastoma. Al estudiar la expresión de O2D1 vimos que no había grandes diferencias entre las líneas celulares de los tres tipos de tumores, aunque es verdad que la mayor expresión se observa en bioblastomas tal y como ocurre en los resultados de WALCAM. En cambio, nos llama la atención que la expresión en biopsias es muy inferior a la observada en las líneas celulares. Esto podría indicar que la expresión de CCCD aumenta durante el proceso de establecimiento de líneas celulares. Con el médico edificado la proteína en NRP1 ocurrió lo mismo en cuanto a las biopsias de pacientes, pero en las líneas celulares la mayor expresión se observa en cáncer de páncreas seguido por cáncer colorectal y en bioblastoma. También en los datos de WALCAM, bioblastoma tuvo la menor expresión de este genio. Al estudiar la catalasa, tanto a las líneas celulares como las biopsias de los tres tipos de tumores, tuvieron una expresión muy similar y muy inferior a la observada en HS7-667. También los datos de WALCAM muestran una expresión muy similar entre los diferentes tipos de tumores. Por último, GDX2, que está implicado en la resistencia estable de HT29, tuvo una expresión muy baja tanto en líneas celulares como biopsias de cáncer de páncreas y colorectal respecto a la observada en HT29. Y en bioblastomas únicamente una línea celular, monstruo expresión, que también era probado. Los datos de expresión de los bioblastomas también coinciden con los extraídos de la base de datos WALCAM. Por último, con el permiso del tribunal, proceda a leer las conclusiones. El tratamiento con mago y de alanina disminuye la proliferación celular en todas las líneas celulares de carcinoma de páncreas y chonquino, carcinoma colorectal y bioblastomas trubiados. El efecto antiproliferativo es mayor en las líneas celulares de carcinoma de páncreas y carcinoma colorectal que las de carcinoma colorectal. Los valores de IC50 revelan a HT29 como la línea celular menos sensible al efecto antiproliferativo intucido por la dama. La disminución de la proliferación celular observada en la mayoría de las líneas celulares utilizadas se debe a un efecto citotóxico menos pronunciado en las líneas celulares de carcinoma colorectal. El porcentaje de citotoxicidad en las líneas celulares HS76T de carcinoma de páncreas y HT29 de carcinoma colorectal es muy inferior al observado en el resto de las líneas celulares, catalogándose como resistentes a la muerte inducida por la dama. El aumento del tiempo de tratamiento con NAO y de alamina HS76T y HT29 induce un incremento de la muerte celular menor que lo observado en el resto de las líneas celulares, confirmando su resistencia a la muerte celular inducida por la dama. El efecto de la dama de alamina sobre líneas celulares no tumorales estudiadas es significativamente inferior al observado en los modelos tumorales. El tratamiento con la dama de alamina únicamente produce un moderado efecto citotóxico en la línea celular y en el recuento de fibrograstos. La inmovilización de la enzima en nanopartículas magnéticas aumenta significativamente su efecto citotóxico con respecto al inducido por la enzima libre, debido a un aumento de la estabilidad de la enzima a 37 grados. Las nanopartículas magnéticas utilizadas no generan efectos citotóxicos por sí mismas. La actividad de aluminio celibado con granulina y sus derivados permite una inmovilización sencilla y rápida y proporciona la opción de poder liberar la enzima mediante la adición externa de colina. Se ha logrado inmovilizar la dama en nanopartículas de oro gracias a la comunidad de este metal con el azote, así como un cápsulo de alginato, aunque el efecto citotóxico inducido ha sido inferior al observado por la enzima libre. En las primeras horas de tratamiento con la oleada amina se genera un aumento intracelular de los radicales libres, que causa daños en el ADN y la furanoplasmática y despolariza la membrana mitocoprial desembocando en la muerte celular. La bajada del potencial de la membrana mitocoprial está mediada en la mayoría de los casos por la salida de calcio del reticulato plasmático y su movilización de las mitocondrias. El tratamiento con agua oxigenada induce un efecto antiproliferativo en todas las líneas tumorales estudiadas, aunque los patrones de resistencia son diferentes a los inducidos por la ADAP. Los valores de F50 muestran la enzima de la línea celular más resistente ADAP como una de las líneas celulares más sensibles a agua oxigenada. El efecto de tratamiento puntual con agua oxigenada es principalmente citostático, causando un bloqueo del ciclo celular en la fase F2M en la mayoría de las líneas celulares tumorales estudiadas, con la excepción del biogastoma 18, en la que sí que se produce un efecto citotóxico. Las diferencias entre el efecto intucido por la ADAP y el agor oxigenada se deben a la finética de producción de radicales libres, mientras que el tratamiento con agua de alumina genera radicales libres de forma lentamente continuada hasta que la enzima pierde por completo su actividad, el tratamiento con el agor oxigenada causa un aumento rápido de los radicales libres seguido por un descenso. La aguanta celular inducida por la ADAP y la adrenalina es dependiente del contexto celular. En las líneas celulares del biogastoma se produce una coctosis intrínseca, excepto en D98 en la que se ha observado un componente necrótico. En las líneas celulares de carcinoma del pancreas exocrino y carcinoma colorectal se produce una necrosis inducida por la transición de permeabilidad mitocondrial. Existen variaciones en el tipo de necrosis en función de la participación del calcio, PAR1 y ADAP. En el WP1 de carcinoma del pancreas exocrino, la muerte celular inducida es parpanatos. La muerte en IMICC2 es independiente de PAR1 y de la movilización de calcio intracelular. Y en el caso de SW480 y SW620 de cáncer colorectal, se produce una muerte dependiente de PAR1 y de la movilización de calcio, pero independiente de AI. No se ha observado un relaciono entre el aumento de la poscoordinación de ERKs y yunkinasas y el efecto citotóxico del tratamiento con DAO. En cambio, la máquina 738 parece desempeñar un papel crucial en la respuesta frente a la muerte celular inducida por DAO y de alanina. Las primeras son las de tratamiento con DAO y de alanina en HS7, si existe, causan un aumento de los radicales libres y del daño del ADN, pero no la descolarización de la membrana mitocondrial. En cambio, en HT29 tiene lugar la descolarización de la membrana mitocondrial, siendo el aumento de los radicales libres y del daño del ADN muy inferior a lo observado en el resto de las líneas celulares. Existen varios factores implicados en la resistencia de la línea celular HS7, si existe, frente al efecto citotóxico inducido de la DAO. Por un lado, la sobreexpresión de varias proteínas antioxidantes, como la catalasa y en R2, y con altos niveles de activación de proteínas relacionadas con la supervivencia, la respuesta al estrés y a procesos inflamatorios, como en el toma de T38. HS7, si existe, presenta además una gran expresión basal de prosmenia relacionadas con la NWP1 y con la resistencia a pármicos como ABC1. La resistencia a la muerte celular inducida por la DAO en HT29 viene mediada por NFK-Beta, de 38 por la proteína antioxidante NWP2. Bajas dosis de DAO inducen una mayor sensibilidad frente a tratamientos que afectan a la línea de forma directa o indirecta en algunas líneas celulares. El tratamiento con DAO potencia el efecto de la radioterapia en el NWP1, de carcinoma de páncreas, de la carnustina en P98 de geoblastoma y del TSA y de BP1 en los geoblastomas 18, 37 y 34. Los análisis de expresión génica realizados en dioses de pacientes junto con los datos extraídos de la plataforma OALCAM supieren que el tratamiento con DAO y de alanina podría constituir una estrategia terapéutica efectiva en un amplio rango de pacientes de carcinoma de páncreas, carcinoma colorectal y glioblastoma, con la excepción del NFE2B2, cuya expresión debería ser considerada, sobretodo en los pacientes de geoblastoma. Me gustaría mencionar que los datos obtenidos en este trabajo han dado lugar a las publicaciones mostradas en la diapositiva. Y por último, agradecer principalmente a mis directores, a mi doctora, a todas las personas que han colaborado en este trabajo y a todos los presentes por la atención. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si os vamos a...